Tu hermano te ha apoyado en los momentos difíciles que has tenido hasta el día de hoy, pero hace poco tiempo te tocó a ti ahora ser el que lo apoyara en el momento difícil que vivió con la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo pasó todo esto? Él estaba muy triste, estaba sacado de onda, yo creo porque fue algo difícil lo que pasó, pero bueno, yo creo que el fútbol es de once, el fútbol es un deporte en conjunto, en equipo, que yo creo que los once que están tienen que dar lo mejor de sí. Sí, sí fue un fracaso, pero a veces yo lo vi en redes sociales que todos se lo cargaban a él, ¿me entiendes? Y como hermano uno se siente mal porque, bueno, es mi sangre, lo amo, pero bueno, igual de eso se trata la vida, de las críticas, a veces la gente que te critica al rato te está saludando y son las vueltas que da la vida, ¿me entiendes? Y pues bueno, hay que ser hasta agradecido en eso porque te están tomando en cuenta al fin y al cabo, como dice mi papá, que hablen de ti, que hablen de ti, pues bueno. A mi hermano le tocó este proceso, fue una caída, pero vienen otros procesos, creo que vienen las Olimpiadas, viene el Mundial de la Sub-20 y tiene oportunidades para demostrar de qué está hecho. Yo creo que igual él tiene que seguir demostrando aquí en América de qué está hecho, lo ha hecho muy bien, pero bueno, él sabe que tiene que seguir adelante, tiene que luchar y que nadie le tumbe sus sueños. Yo creo que él tiene bien claro lo que tiene y él va a lograr muchas cosas con el América, con la selección, pero todo pasito a pasito, como te digo. Bueno, está Mauro Lainez, hermano de Diego Lainez, que juega en Lobos y habla de su hermano de que los norteamericanos no le fue bien, que regresó muy triste, pero se recuperó la semana pasada haciendo goles, ¿no? Sí, y curiosamente antes que Diego, Mauro hizo gol, porque arrancando el torneo... En los Lainez ya llevan tres goles. Sí, ya llevan tres, él empezó en Mineros, en la organización del grupo Pachuca. Yo no he visto jugar a Mauro. Juega bien, juega de volante, estaba en Mineros, jugaba bien, luego subió a León, casi no jugó el torneo, pasaron unos minutitos, y ahora en Lobos. Ya había debutado en León la Liga, poquitos minutos. Pero curiosamente los dos, los dos surgieron de Pachuca, ellos son del trabajo de fuerzas básicas del Pachuca. Entonces Pachuca, a variar, ¿qué cantidad de jugadores se ha sacado y ha desperdiciado con todos? Y Roberto Alvarado también pasó por Pachuca, ¿no? ¿Qué pasó, Faiteson? Si no me equivoco. ¿Qué? Creo que sí. No, que Alvarado, este chico, el volante de Cruz Azul, también pasó por Pachuca. También sale de Pachuca, sí. Bueno, tú estás más enterado del Pachuca porque conoce las entrañas del Pachuca profundamente, Faiteson, y por eso estás más enterado. Sí, sí, sí. ¿No? Tú sabes. Pero no los ha desperdiciado además, o sea, forma futbolistas y después les da cauce. ¿Por qué están en el último lugar? Y les da... Ah, bueno. Y eso ha sido desastroso en la campaña, ¿no? Pero Herrera, Pizarro, Lozano, Gutiérrez, Manny, estos Lainez, Montes en su momento, Peña, Lugrado. Se dedica a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. No, pero forma... Con diez Pachucas trabajando así, el fútbol mexicano sería... Ese trabajo en fuerzas básicas. Esto se le han ido, ¿eh? Lo de Diego Lainez, haberlo perdido teniéndolo en fuerzas básicas y después se fue a la América por decisión de su padre, parece. Ellos son de Villervosa, Tabasco. Son tabasqueños los Lainez. Este chico tiene veintidós años apenas. Mauro. Mauro tiene también posibilidades. Cuatro años más que Diego. Más que Diego. Ahora, Diego es una joya en Ciernes, ¿no? Es un cuadrazo y le corresponderá a él, a su entorno, incluso Miguel Herrera, mantenerlo ubicado y trabajando. Pero eso de que... ¿Cómo lo llevarías a Diego Lainez? Pero eso de que diga, no lo alabes, nosotros lo vamos a alabar cuando juegue bien. A nosotros no nos corresponde ubicarlo ni desubicarlo ni nada. Tienes que reconocer lo que ves en la cancha. Porque vi cierta preocupación en ese sentido de Herrera. O sea, llévenlo con cuidado. Nosotros no estamos para llevar a Lainez. Nosotros no. Estamos para decir lo que vemos. Y él. Y la gente más cercana de Lainez. Por supuesto que aprovechar ese enorme potencial que tiene. Ahora, yo creo que... Para que no se pierda. Ahora, irónicamente... Sí. Perdón, adelante. No, irónicamente yo creo que mientras menos tiempo se mantenga en América, pues estará... El éxito de Lainez estará... Dependerá del menor tiempo posible que esté en América. Yo no estoy apresurándome. Tiene 18 años. Tiene condiciones. Tiene características. Es un jugador con material para jugar en otro nivel del juego. Habrá que llevarlo con cuidado. Habrá que llevarlo con tiempo. Habrá que protegerlo. Ahora viene lo más difícil. Que logre una consistencia en un equipo como el América. La presión, la fama, marearte, caerte del famoso ladrillo, el primer gran sueldo. Todo eso que tiene que ver en el desarrollo de un futbolista. Pero yo creo que es un chico que se puede pensar en el futuro en una exportación. Pero es un futuro cercano. Tiene condiciones para jugar. Pero cercano. No, no, no. Primero triunfa en el América. ¿Quieres ir a Europa? ¿Cuánto tiempo? Muéstrame que eres el mejor del América en este torneo. La Jun se fue siendo el mejor americanista. Y Ochoa tenía mucho tiempo de ser el mejor portero. Pero Jiménez se fue siendo el mejor, Roberto. Raúl Jiménez. No. Y quizá por eso no lo ha consolidado. El Chucky se fue a los 22. Haciendo figura en el Pachuca. Figura indestructible. Porque ganó el mejor jugador del torneo de Tulón. Lainez. Fue el mejor jugador. Javier Hernández fue campeón de goleo. Es más, dejó de jugar los últimos partidos y aún así terminó como campeón de goleo el año que se va. Se va. O sea, primero triunfa en este fútbol. Fue como campeón de goleo. Ah, cabrón. Diego Lainez. Lainez nunca ha sido campeón de goleo. No, Javier Hernández. Tiene que triunfar primero en el América. No decir, bueno, Diego Lainez fue campeón de goleo, fue el mejor jugador de la América, fue campeón en el América. Algo cercano, sí. Algo cercano eso. Le va a ayudar. Si no, tres, cuatro partidos. Pero no, no. No a los 18 años. No a los 18 años. ¿Pero qué edad tenía el chicharito cuando se fue? ¿De dónde goleo en México? Sí, joven. 20 años. 18 años. No sé. Pero ya había triunfado con Chivas. Hoy tiene 30. Era figura de Chivas. Yo por eso digo que el futuro más inmediato que otra cosa. Ahora, ya empezaron a verlo. Tú lo venderías ya. ¿Tú lo venderías ya? ¿Por qué? Oye, si llegan y... En algún momento se empezó a filtrar ahí que el Olympique de Lyon lo quería y que quería pagar varios millones. ¿Qué pasó con Vela y Giovanni? Bueno, Giovanni se hizo... A veces no tuvieron profesor en México. En Barcelona. Pero Vela se fue muy pequeño. Bueno, pero José lo volvió. Siete años, sí. Ahora, José... Recorrió una cosa. ¿Dónde aprendería... ¿Dónde sería mejor futbolista Lainez? ¿En el América o en el Ajax? En el Ajax. En el Ajax, claro. Eso digo. Ahora, también lo que sí no estaría bien... En el Ajax jugaría, ¿eh? Es que por esto de que es muy joven no lo vayan a poner. O sea, que el hecho de estar compitiendo contra extranjeros... No, pues es que estos nos costaron, los compramos. No, no, no. Si él está para jugar, que juegue. Lo hacen con Martín. Y si compite con Trivargüen y le gana, pues que juegue Lainez. De acuerdo. Si compite con Renato y le gana, pues que juegue Lainez. El torneo pasado lo había mandado a la Sub-20. No, 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 casi el torneo pasado. Lo mandó a la Sub-20 el Piojo. Para no hacerle daño. Tiene que mantenerlo, si se merece mantenerse. Exacto, le hacen más daño así. Si está para jugar, que juegue. De acuerdo. O si van a decir, está muy jovencito. Y hasta que alguien lo busque, lo contraten. Hablando. Si cada partido te va demostrando y demostrando, déjalo, déjalo seguir. Así empezó el Chucky. Es muy chico todavía, metió un gol contra el América en el Azteca, ganaron el partido. Veía ahí en las redes sociales. Y empezó a meter goles en todos los partidos. Que déjelo jugar. Claro, a propósito de eso, Héctor, ahora veía en las redes sociales, no sé si sea un material viejo o no, una declaración de Oscar Ruggeri cuando dirigió a la América de México y él dice en un programa argentino que un promotor le ofreció la mitad del pase del futbolista, que eran un millón y medio de dólares, si se llevaba a tal futbolista. Que era de un promotor. Yo soy de la idea que ya, si es ya, de una vez. No, es muy joven. Oye, el Ajax tiene jugadores de 18, 19, 17 años. Su central tenía cuando llegue a la titular. Hechos en la cantera del Ajax. Diego Lainez. No todos, ¿eh? Llevaron a un brasileño, Neres. Correcto. A los 18, 19. Los brasileños adaptan un rápido. Diego Lainez, yo lo dejaría, como dice Roberto, que triunfe en el América. Este torneo América. Que haga un buen torneo en el América y después que alguien lo busque el extranjero y se lo lleve. Luego nos quejamos de que se van demasiado veteranos a Europa, José Ramón, ¿eh? Mira el caso de Pizarro. Pizarro, en lugar de ir a Europa, se fue a Monterrey. Sí, pero otros... Se fue a Rayados. También. Hay un tiempo para irse, yo creo. Hay un tiempo, porque después, ya sabes. Se van en el tiempo, justo hay más posibilidades. O sea, las orejas se operan después. Sacan el pastel y ya está quemado. Bueno. Ay, Tesson, tú no te vayas a operar las orejas, ¿eh? Pero queremos... No, no, para nada, José Ramón. Queremos futbolistas... No, no, para nada, José Ramón.